Están trabajando con la punta de resistencia de 10, a ver. Yo voy a mandar su voz a la sacada y... No, 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 no. Y por supuesto, los voluntarios que están identificados se encontrarán por acá con los posts para que puedan realizar la ganación que ustedes quieran. Así que nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la página web, donde pueden encontrar las vías para colaborar. Pero esta también es durante todo el año, no solamente hoy, claramente. Pueden enviar un SMS desde Alcez con la palabra campana al 1010 y así colaboran con 100 pesos. Gracias a los músicos que están acá desarmando, pero que hacen la herida de todos nosotros. Y bueno, nos hacen bailar un patito. A Mariana también, que ha tenido una energía de atrás, pero que además es una tremenda colaboradora todo el año, con la fundación Pelujo y a todo lo que ha venido. Gracias a una energía que un poco acompañó, andamos todos con los brazos al aire y disfrutando de este sol divino, que nos hace recargar la energía y repensar también esa ayuda que tenemos que dar a la gente que en momentos corrobados realmente lo necesitamos. ¿Cómo estará Mariana? ¿Me escucharás? Y Mariana, ¿cómo está todo? Vamos a ver esta vuelta regresiva. Esa me hace señas por allá. A ver si mi trófono funciona. ¿Cómo va Marierita? ¿Vamos contando? ¿Cuento de 10 para atrás? Vamos, 10, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale que está cerca! ¡Vamos, vamos! ¡No es siempre presente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te cuento que estuve enviando unas cosas dulces lindísimas, Adri! ¡Ahora ya! ¡También! ¡Vamos! ¿Me necesitan reponer energía? ¡Como he los dedos! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamonos y vamos, tío! ¡Vamooos! ¡Qué suerte que la cu... ¡Vamos, la cu... ¡Vamos! ¡Vamos, que nos queda poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!